Hoy vamos a ver videos satisfactorios ¿Acaso esto es una montaña rusa impulsada por una bicicleta? Este es un parque de diversiones no apto para padres perezosos Si tu padre es perezoso y no le gusta andar en bicicleta No lo lleves a este parque porque si no tu montaña rusa no va a funcionar Estos videos depilando con cera me causan dolor de solo verlo Aparte son siempre de gente como por allá Yo no entiendo como no le duele depilarse con cera Y aparte se ponen en toda la cara Aunque esta cera es como una cera galáctica Tiene un color como satisfactorio Aunque por más satisfactorio que sea el dolor Me imagino que debe doler muchísimo El gatito dijo me mordes la cola y te doy tu merecido Y pum le metió la cabeza dentro del tarrito de comida La verdad que no me gustaría tener este gato como mascota A ver que tenemos por acá Es como un jarrón y le esta echando como un liquido Como agua Ahora le esta poniendo como que es eso una plastilina o algo así Revuelve Ahora le echa como otra cosa más como un trebol Y sigue revolviendo Yo no entiendo que va a ser que es esto Ahora le echa otra cosa más Y sigue revolviendo no pero que es esto Esta haciendo como una poción Esto es como una bruja Que y ahora sale como humo Sigue revolviendo Que se dio vuelta y apareció como un peluche No épico amigo Osea es como que haces nacer a tu propio peluche o mascota Poniéndole todos esos ingredientes Y haciendo como una poción mágica No conocía que existían esta clase de juegos Siento que esto va a ser muy satisfactorio Porque esta abriendo como algo muy chico Creo que es como un juguete A ver ahí lo va a abrir Que es esto es como comida Siento que el envase es como de algo de comestible Abre la bolsita Ah si es como un waffle Pero creo que no es comestible Es solamente como de juguete Ahí abre unas papas fritas Wow no son muy chiquitas Es como comida miniatura La verdad que está bastante satisfactorio Este perro es un perro acróbata Debería ir al circo Aunque la verdad que no sé si sería bueno que vaya al circo Porque creo que me haría a todos los espectadores A ver que va a hacer esta chica Está vestida como de astronauta Nooo épico Miren como ahí como baja Y da como unas vueltas re locas Ahí dice No yo voy a volar Y me meto en esta máquina Y vuelo como un pájaro Así se debe sentir ser como un pájaro La verdad que estaría bueno intentar hacer esto No me digas que este es otro video de depilación Ah no le está pegando una pestaña en la oreja Esta gente que va a hacer acá Va a tirar como algo Un papel higiénico Y le embocó A ver este supuestamente tardó 7 minutos En embocar el CD Ahora tira la pelota Y le embocó En 5 intentos Aunque me causa mucha gracia Que cada vez que hace algo Se tira por la escalera No amigo Me asustó ¿Cómo te atreves a hacer eso? Se va a tirar del tobogán Y es un tobogán transparente Yo una vez me tiré de un tobogán así Y con luces Me hizo acordar a cuando yo también me tiré de uno así parecido Si no fueron a ver el video Creo que se llama 24 horas en un parque acuático Lo hice con mi hermana Male La verdad que es épico Se siente como que uno va en una nave espacial Viendo luces por todos lados No entiendo ¿Esto es un perro? ¿Es un humano? Ah es un perro puesto en la mochila Ah pero así cualquiera Este perro es muy perezoso Yo creo que todas las mascotas quisieran tener un dueño así Denle like al video si a ustedes también les gustan los perros El otro le pegó pestañas en la oreja Ahora este le pega pestañas a una estatua ¿De verdad? ¿No querés maquillarla también? Se imaginan que le corte el pelo ¿Cómo le cortaba el pelo a una estatua no? Tenía que ser como con un martín Wow miren lo lejos que salta este perro Y todo para alcanzar ¿Qué es eso? No sé lo que es Y ahora viene este A ver si salta alto No Saltó re bajito Re poquito Es que cada perro tiene como diferentes aptitudes A ver que tenemos por acá Este va a ser un video de comida Ahí le echa como colorante ¿Eso qué es? Como miel Ahí le da vuelta Ah es como un... Eso es como un caramelo Ahí lo estira Ah debe ser una fábrica de caramelo Wow Miren lo gigante que es eso Y ahí lo metieron como una máquina Ya sacaron como los caramelitos chiquititos No Impresionante Estos videos de las fábricas de comida son muy satisfactorios Corta un poquito por acá Corta otro poquito por allá Le saca lo quemado A mí siempre me pasa eso cuando hago tortas Siempre se me terminan quemando Y tengo que andar ahí rasqueteándole para sacarle lo negro Ahora le pone como una masa Le pone otra masa por arriba Le corta Le hace un agujero Otro agujero Le pone como algo ahí Le tira como una cosa ahí también Que no sé lo que es No entiendo por qué está haciendo tantos agujeros Es como Ah Está haciendo un iPhone No Épico Es una torta de iPhone Ya hizo su torta de cumpleaños Lista para comerla A ver como limpia el auto Este auto sí que está mugriento Para mí que no lo lavaron nunca A ver Le pone como un poco de esponja por acá Otro poco de esponja por allá Limpia la puerta Le tira un poquito de agua Ahora unas pinceladas Pero para mí que le puso mucho agua Pero yo no entiendo La pantalla de este auto Es a prueba de agua o qué Porque para mí que se le habrá roto la pantalla Le puso demasiada agua y espuma Para mí que le quedó muy limpio el auto Pero no le prendió nunca más ¿Dónde te metiste Raulito? Que me dejaste toda la zapatilla sucia La mamá tiene que estar ahí inventando Con una aguja Rasqueteando ahí Para andar limpiándole la zapatilla a Raulito A ver Le sacó la media Le saca la plantilla Le tira agua Le pasa un pañito Le tira un poco de espuma Ahora le da con el cepillo Ah pero lo hizo de todo Si no queda limpio esto No sé con qué puede quedar limpio Le sigue dando Le sigue dando Le sigue cepillando Hasta la suela lo limpia O sea ¿Para qué? Porque igual la suela se ensucia siempre Ey quedó impecable ¿Qué carajos es esto? Es una planta Afuera de un maniquí O sea como que hizo crecer una planta alrededor de un maniquí Pero no entiendo la función ¿Para qué hacen crecer una planta en un maniquí? ¿Qué es esto? Es como una waflera O sea es como un... Esas cosas que uno hace waffles Pero con forma de calavera Está bueno porque puedes hacer como comida con forma de calavera Le echa agua adentro de una botella Conectada con otras dos botellas Ahora la tapa Abre una Le tira agua en la otra ¿Qué? Esto es como magia Esto es como un experimento Ahí le ponen una y se ponen todas ¡Wow! A ver este es como canela en una cuchara Lo llena abajo ¿Qué? Como que le pinchó y desapareció Acá tenemos otro A ver pone como una botella colgada con un hilito Lo abre Le pone otro palito Y saca ¡Uh! Y se mantiene ¡Épico! Acá hay otro experimento Es como con sorbetes Hace como una burbuja ¿Y ahora qué va a hacer? Le pone como un hilo ¡No! ¡Épico! Lo pinchó Y como que se abrió automáticamente el hilo Y como que hizo como un agujero en el medio Ella estaba tranquila sentada ¡No amigo! Vino una serpiente gigante Aunque para mí que debe ser de mentira O sea con la tranquilidad que lo agarra y después la tira ¡No! Obviamente eso es una serpiente de mentira La verdad es que nunca hice esto Así que no sé si esto debe ser divertido o no Pero yo creo que el que está arriba de la bicicleta La está pasando muy bien Así que él sí creo que se está divirtiendo Acá debemos a Bart Ahora le pone como pintura No entiendo qué está haciendo Ah ahí como que lo pintó al Bart ¡Wow! Esos colores están muy buenos ¡No! Hizo un sello ¡Tremendo! Me gustaría tener como muchos sellos de muchas formas Vamos a ver un video de comida Ah ya vi videos de este chico Hace como esculturas de chocolate A ver vamos a ver qué hace acá ¿Qué es esto? No entiendo qué es Ahora está haciendo como una cara Uy aunque esa cara da un poco de miedo te digo Le pone un brazo Otro brazo Uy le puso como alas Y ahora le está como poniendo los detalles de las alas Es como un ángel ¡Tremendo! Yo siento que no podría hacer esto Primero porque obviamente no tengo el talento para hacer esto Pero si lo tuviera Siento que me comería todo el chocolate Antes de que termine mi obra de arte Así que siento que nunca podría ser un cocinero de postres de chocolate A ver cómo decora esta zapatilla Le pinta como el logo Ahora a ver qué le hace Ahí le está pintando como abajo Le está haciendo como una sombra ¡Wow! Lo dejó como en 3D Para mí que Nike debería contratar a esta persona Para que le pinte todas las zapatillas de la nueva colección A ver qué es esto Una frutilla adentro de un vaso ¿Pero qué le está pasando? Está agarrando como hongos o algo así ¡Ah no! Se congeló ¿Pero por qué se congeló? No entiendo ¿Será que el agua estaba muy fría? ¿O que la frutilla estaba muy fría? Acá vemos otra cosa de chocolate A ver qué va a hacer esta vez Ahí derrite el chocolate Lo mete como en una bandeja Ahí le puso como un molde Lo hizo como redondo A ver qué va a hacer Ahora le hace un agujero en el medio No entiendo qué está haciendo Ahí hace como otro agujero Está haciendo como un jarrón Ahora lo hace con las manos Uy, aunque me imagino que se debe llenar las manos todas de chocolate después ¿Qué es esto? ¿Una serpiente? No, amigo Aunque admito que me da un poco de miedo esto Parece muy real ¡Wow! No, es demasiado real esta serpiente La verdad que esta escultura de chocolate le quedó buenísima Este es un video de limpieza Yo siento que todos en nuestras vidas necesitamos esta aspiradora Yo no sé cómo hace Pero para mí es que es como mágica Automáticamente después de pasarla Como que le cambia el color Como que todo vuelve a su color real Aparte está limpiando la A de Alejo ¿Casualidad? Y bueno chicos, eso fue todo el video Espero que les haya gustado mucho Denle like si quieren que haga otro video de Reaccionando a Videos Satisfactorios Nos vemos en el próximo video ¡Chau!